hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren súper pero súper bien bienvenidos a photoshop no comen es un placer como siempre tenerlos por aquí y bueno en el día de hoy traigo un tutorial muy interesante que te puede servir para crear el póster o tal vez anuncios bueno puedes utilizarlo como quieras vamos a crear un efecto de grabado muy interesante muy rápido y muy fácil no digo más y vamos al tutorial bueno amigos antes de comenzar quiero mostrarte las dimensiones de este documento que son de 2.300 píxeles y una resolución de 150 píxeles por pulgada esto es muy importante puedes cambiarlo en imagen tamaño de imagen bueno para comenzar vamos a hacer una selección de nuestra modelo para eso vamos a selección y utilizamos la opción de sujeto bueno cuando photoshop haya hecho su trabajo si ves que no ha hecho una muy buena selección simplemente utiliza cualquier herramienta por ejemplo la selección rápida que es muy buena para terminar este tipo de trabajos y una vez ya lo tengamos simplemente lo que vamos a hacer es pulsar control más j y así duplicaremos esta selección y tendríamos ya nuestra modelo sin fondo vamos a seleccionar la capa fondo y vamos a agregar un ajuste de color uniforme de color blanco bueno cuando lo tengamos seleccionamos ambas capas superiores y damos clic derecho y ahora seleccionamos combinar capas para terminar de preparar nuestro documento volvemos a dar clic derecho sobre la nueva capa que se nos ha creado y la convertimos en un objeto inteligente finalmente renombramos como sombra y ya podemos pasar a crear el efecto bueno para empezar a crear este efecto lo primero que vamos a hacer es ir a filtro estilizar y vamos a seleccionar pintura al óleo aquí vamos a subir el estilizado al máximo también vamos a subir la limpieza al máximo y por último desactivamos la iluminación cuando tengamos damos ok bueno vamos a volver a aplicar este filtro simplemente vamos a filtro y nos aparecerá en la parte superior o simplemente pulsa al más control más efe y ahora simplemente damos en ok bueno este proceso podemos repetirlo las veces que deseemos hasta conseguir este aspecto bueno vamos a aplicarle ahora un ajuste de umbral para eso vamos imagen ajuste y seleccionamos umbral bueno una vez se nos abre el ajuste ya podemos mover este deslizador de aquí y ajustar nuestra imagen hasta conseguir el aspecto deseado algo así y damos ok vamos a duplicar nuestra capa pulsando control más j y vamos a renombrar como iluminaciones lo primero que vamos a hacer es aplicarle un ajuste de sombra iluminación para eso vamos a imagen ajuste y seleccionamos sombra iluminaciones y simplemente aquí lo que vamos a hacer es subir la cantidad de sombras al máximo cuando lo tengamos damos ok bueno como puedes apreciar no ha ocurrido nada pero lo que vamos a hacer es mover el ajuste de sombra por debajo del ajuste de umbral y soltamos y de esta manera ya podemos apreciar las iluminaciones vamos a abrir el ajuste de umbral nuevamente y reajustarlo cuando lo tengamos damos ok y ahora ya podemos cerrar los ajustes y filtros de nuestras capas y bueno como podemos apreciar la capa de iluminaciones he ocultado la capa de sombras así que con nuestra capa de iluminaciones seleccionada vamos a crear una máscara de capa y ahora con un pincel de color negro vamos a pintar y de esta manera agregarle un poco de sombra a nuestra imagen si aún no estamos muy satisfechos con el resultado simplemente creamos una nueva capa y agregamos más sombras pintando con un pincel de color negro bueno para terminar simplemente vamos a seleccionar nuestras tres capas superiores y vamos a pulsar control más g para agruparlas también vamos a renombrar en este caso como grabado cuando lo tengamos ya podemos pasar a la textura y al color bueno lo primero que voy a hacer es seleccionar la capa fondo y voy a traer una textura que tengo por aquí para eso voy a archivo colocar elemento incrustado y selecciono esta textura también te la dejaré en la descripción del vídeo damos en colocar y ajustamos bueno para hacer visible nuestra textura simplemente vamos al grupo de grabado y vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar ahora podemos pasar al color y para eso vamos a crear un ajuste de mapa de degradado creamos una máscara de recorte para solamente afectar al grupo y damos doble clic sobre el degradado y podemos cambiar el color para eso seleccionamos el color negro y en este caso voy a poner un naranja así bien oscuro damos ok y ok bueno por último vamos a fusionar un poco nuestro grabado con la textura para eso seleccionamos el grupo y damos clic derecho y seleccionamos las opciones de fusión para abrir el estilo de capa y en las opciones de fusionar pulsamos la tecla alt y podemos dividir estos tiradores de esta manera y así ajustar y funcionar mejor nuestro grabado con la textura cuando lo tengamos ya podemos dar en ok y bueno amigos esto ha sido todo como podemos ver el resultado es fantástico en unos sencillos pasos hemos logrado este efecto de grabado así que bueno ya saben no olviden comentar suscribirse dejarme un like si te ha gustado este vídeo esto es photoshop no comen y nos vemos en el próximo tutorial chao amigos chao